Preocupación en crecida hay por los aumentos de balazos en la vía pública. Este pasado lunes un joven conductor quedó internado tras recibir un disparo de escopeta en el rostro. Macabra escena en Concepción donde esta persona debió llegar por sus propios medios a un centro asistencial tras recibir los perdigones en un hecho cuyos motivos del ataque aún son materia de investigación. El incidente se dio en el sector de la población Boca Sur desde donde la víctima de 28 años se trasladó al hospital Guillermo Gran Benavente con sus máximos esfuerzos, lugar donde cayó desplomado. Hoy permanece en estado grave. Pero las historias de represalias fallidas se repiten, pues también una joven de 19 años resultó muerta tras un disparo en quinta normal que había sido dirigido a su pareja. Balazo a la altura del tórax originado a raíz de un ajuste de cuentas de narcotraficantes. En Pudahuel se detuvo a dos peligrosos pistoleros que balearon a tres personas en la misma comuna, una de las cuales quedó inválida luego que la bala diera justo en su columna vertebral. Los individuos mantenían un amplio prontuario policial, además de descubrírseles un vivero adaptado para la plantación de cannabis a Diva. Ambos imputados presentan gran cantidad de antecedentes, como robo con sorpresa, robo con intimidación, robo de vehículos y porte de arma de fuego y delitos que están contemplados dentro de la ley de droga. Peligrosidad de las armas en manos de cualquiera quienes las porten, pues el pasado fin de semana fue fundado un funcionario de PDI que amenazó a una familia con su arma de fuego. Todo tras llegar a defender a su hija de una agresión en una feria libre en la comuna de Loprado. Todo esto en un contexto donde también los asaltos tienen cada vez más preocupados a los comerciantes por su reiteración. En Cerrillos, dos delincuentes armados tomaron como rehén a uno de los locatarios de esta destruidora de licores, como se ven las imágenes de las cámaras de seguridad. En el lugar ya hicieron la denuncia, teniéndose identificados a los sujetos de este robo de un millón y medio de pesos. Sin embargo, los propietarios están preocupados ahora por posibles represalias a sus propios trabajadores. Malos capítulos con armas de fuego que de la amenaza o la venganza pueden terminar en cualquier cosa en este panorama donde la actividad delictual no cesa en ningún momento. Un hecho lamentable y sobre todo preocupante. Lo vimos en Valparaíso, en las calles de Viña del Mar. Lo vimos en nuestra capital y también, lamentablemente, en Concepción. Es más, hay imágenes de Antofagasta, de un hombre que desenfunda un arma y empieza a amenazar a otros. ¿Qué es lo que está pasando con el poder de fuego en nuestro país? Tú puedes ir tranquilamente manejando por la vía pública y sin decir agua va, te puede llegar un disparo. Queremos entender un poco en qué situación estamos y por eso nos acompaña Antonio Frey, ex subsecretario de Prevención del Delito, porque conoce muy bien este tema, Antonio. Te queremos agradecer por estar esta mañana acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué han aumentado los disparos en la vía pública? Sí, hay que aclarar ciertas tendencias que uno tiene al mirar los hechos. En caliente. La tasa de homicidios y la tasa de muertes causadas por armas en Chile es la más baja de toda América. Ya. Después de la canadiense, que es un país absolutamente pacífico. Claro. Estados Unidos puede hasta doblarnos en tasa de homicidios. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es conservar la cabeza fría, aun cuando es preocupante que veamos estos hechos en la vía pública, que veamos lo que ustedes están contando y que veamos que las armas son una forma de resolver los conflictos, que es lo más preocupante. Esta cifra, Antonio, es en materia proporcional, o sea, proporcional a la población que tiene Estados Unidos, ¿tenemos una tasa baja o es porque nos superan en población que ellos tienen mayor cantidad de homicidios? No, no, está hablando de tasas. Pero para decirlo en términos absolutos, en números fríos, en Estados Unidos hay 30.000, 35.000 homicidios, en Chile hay 600. Claro, pero la cantidad de habitantes de ellos con la de nosotros no se compara. O sea, 3 homicidios cada 100.000 habitantes en Chile y 5 a 6 en el caso de Estados Unidos. Perfecto, casi el doble. Pero en el caso de Brasil tenemos 40 homicidios cada 100.000 habitantes, 50 homicidios. Pero la población... Brasil en sí ocupa casi el 20% de los homicidios mundiales. Entonces, estamos hablando de un país en términos de homicidios, no quiero decir que en el uso de armas estemos en la misma situación, bastante tranquilos. Ahora, yo insisto, esto puede cambiar, esto puede tener una tendencia que puede ir al alza. De hecho, en el primer semestre de este año hubo un alza en los homicidios por porte de arma o por causa de arma. Pero eso, ojo, no significa una tendencia. No, por supuesto, no significa una tendencia. Puede ser un hecho puntual, puede ser un ciclo. Sí, eso lo entiendo. Pero lo que para mí no era común, un tiempo a esta parte, corrígeme, porque tú manejas mejor que yo este tema, ver balaceras en la calle. La primera vez que empezamos a hablar de las balaceras en plena vía pública, no de noche, de día, cuando los niños estaban yendo al colegio, fue en la quinta región. Así es. Que fue grabada por varias personas desde su departamento y que denota algo, que algo está cambiando. Se perdió un respeto, se perdió un temor, se perdió el que una persona que va al trabajo, que va a su casa, como este joven de Concepción, de un minuto a otro recibe un balazo en la cabeza sin tener nada que ver con esta rivalidad de banda o con esta persecución policial, con nada. Hecha la aclaración que hice, porque la quería hacer antes de comenzar a comentar el caso específico, la Subsecretaría de Presión de Delitos es una encuesta a nivel comunal y pregunta sobre si alguien ha escuchado a balacera o si usted ha escuchado a balacera. Hay comunas que tienen un 60, un 50% de la población que ha escuchado balaceras de manera frecuente. Esto quiere decir que la gente que vive en Providencia, la gente que vive en Vitacura, en Vitacura no hay un homicidio hace 5 años. O sea, la desigualdad de las condiciones de vida también se manifiesta en estas cosas. Entonces tenemos comunas que escuchan todos los días para hacer como si fuera un concierto... Como que tienen que tener protocolo y aviviarse. ...como un ruido de fondo, digamos, día a día. Y hay gente que no ha escuchado nunca. Yo vivo en Providencia, en una zona rica ni nada, vivo ahí en Infante, y nunca en mi vida he visto este tipo de fenómenos. Y hay gente que lo ve todos los días. O sea, hay gente que tiene hasta protocolo. Veíamos el caso de lo que sucedió en La Legua, en donde ya los colegios y los jardines tienen como un protocolo para que los niños no se estresen frente a lo que lamentablemente tiene que ser habitual, que son las balaceras. Les ponen música fuerte, las profesoras hacen todo un juego y hacen un trabajo psicológico para que los niños no se vean afectados por una realidad que no debería existir. No solo en Vitacura, sino en ninguna parte de nuestro país. Entonces, a eso voy. Yo creo que algo está cambiando, que hay una situación que hay que ponerle ojo y que hay que poner cuidado, que tiene que principalmente con estas balaceras en plena vía pública. Sí, hay también un fenómeno que tiene que ver con el trasfondo de nuestra ciudad y de cómo vivimos, que tiene que ver un poco con... Está bien, en los últimos 30 años pasamos de 5.000 dólares a 20.000 dólares per cápita, esto es un promedio. Pero al mismo tiempo, en ese proceso, aumentamos mucho las expectativas de las personas que se ven muchas veces frustradas, sobre todo en las zonas donde hay concentración de desempleo, falta de oportunidades para los jóvenes. No quiero darle un marco teórico a esto de excusa. Lo que quiero decir es que estamos generando las condiciones de la violencia. O sea, estamos germinando... Exactamente. Entonces, ahí es donde viene la primera pregunta. ¿Cómo enfrentamos esto? Cuando hablamos de barrios vulnerables, de barrios críticos, o como quiera el nombre que le quiera poner, estamos hablando de la legua que todo el mundo conoce, pero el castillo, la vincoya, y así sucesivamente. Ustedes tiraron la cifra de 400. Yo no sé si esa es la cifra, pero es probable que esté muy cerca. Si no intervenimos en esos barrios de manera permanente, de manera, además, intersectorial, no solamente policial, a eso me refiero, para mejorar las condiciones de vida de esas personas, yo creo que podemos terminar en un mal camino. Antonio, hay noticias que parecen sacadas de otro país, hay noticias que parecen sacadas de México, de Argentina, de Brasil. Esto que sucedió en Concepción es sorprendente. Grave se encuentra en el Hospital Regional de Concepción un hombre de 28 años. Él iba en su automóvil transitando por las calles Bocasur, en San Pedro de la Paz, y de pronto, se aparece, la víctima iba al volante, y en ese momento, se indicó que habría sido atacado por desconocidos, quienes percutaron un arma hechiza en su contra. El conductor recibió varios impactos de perdigón en su cráneo y cara, pero pese a las heridas y la sangre que cubría su cara, logró llegar hasta un centro asistencial ubicado a las cercanías. Al bajarse del automóvil, se desplomó, se cayó, se desmayó, llegó manejando. Increíble. Y ahí fue atendido por el personal médico. Estos últimos dieron cuenta carabineros de lo ocurrido y las graves heridas que habría sufrido el hombre. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando en las indicatorias del caso. Las causas que motivaron al horrible episodio son parte del trabajo de los detectives, y no solamente en Concepción, Germán. No, Eduardo, porque ayer en Quinta Normal, una joven de 19 años fue baldeada en plena vía pública cuando se encontraba compartiendo junto a un grupo de amigos y llegó otro grupo, aparentemente una banda rival que a través del ajuste de cuentas comenzó a disparar a este grupo de jóvenes hiriendo gravemente a esta mujer de 19 años que terminó falleciendo posteriormente en un hospital. Esto ocurrió en el sector de José Besa cuando, como les señalo, estaba esta chiquilla de 19 años compartiendo en la calle junto a un grupo de amigos. momentos en que hasta el lugar llegó un grupo de sujetos y comenzó a disparar en múltiples oportunidades hiriendo gravemente a esta joven de 19 años. Personal de la PDI realiza aún pericias para dar con para aclarar la situación y aclarecer lo ocurrido y dar también con el paradero de los responsables. Da la impresión que ahora los ajustes de cuentas también son con mayor violencia o sea yo disparo respondo con más disparos y así es como también cae gente inocente hemos visto también en Quillota se acuerdan balas locas que terminaron por impactar a personas que estaban en el patio de su casa incluso a un niño que estaba en un jardín infantil. Sí, hay otro fenómeno que es súper importante y tener mucho cuidado en revisar viene un nuevo gobierno así que es súper importante que lo tengan claro esto era un fenómeno más bien metropolitano de Santiago Santiago acumula mucha gente bueno sabemos lo que ocurre y se está regionalizando de una manera bastante acelerada y eso también es una llamada alerta para poder trabajar esta idea de que hay distintos sectores bolsones de marginalidad de pobreza pero también donde hay bandas que se activan y que están enquistadas en el territorio ustedes están en este momento hablando del tema de los turbazos y todo ese fenómeno delictivo hay que y tú lo mencionaste hay que ver bien por qué se está produciendo este delito si no roban plata y roban en serio o sea roban artículos para ser vendidos en feria estaba viendo el tema de los medicamentos hay que hacer una concientización global me refiero a la población que además no dura un mes en horario de alta visión en la televisión sino que años para poder cambiar las conductas de las personas si nosotros compramos en el mercado informal o sea no nos extrañemos que haya delincuencia claro es obvio que va a ocurrir ahora si logramos reducir eso evidentemente la delincuencia va a ser menor por una razón muy simple no hay ningún delincuente que acumule un stock de bienes en su casa primero porque es muy peligroso y segundo porque no tiene lugar para tenerlo entonces si cortamos esa red que es además una red organizada con muchos intercambios con proveedores con gente que almacena los artículos y que los venda a su vez con proveedores con todo un sistema que funciona podemos tener un mejor resultado el origen de ese delito podría estar enquistado en el corazón de ciertas poblaciones que son vulnerables y que son considerados varios críticos ayer el gobierno anunció un plan contra la inseguridad y una intervención en la población del castillo en la comuna de la pintana en la población del castillo ha tenido diversos hechos ligados a la delincuencia y también al narcotráfico y aquí te quiero poner el tema que te quiero plantear mira los problemas que tiene la población del castillo son los siguientes alta deserción escolar casi el 40% de hacinamiento en los hogares y una desocupación de su población de más de 18 años que bordea el 37% entonces cuando tú tienes mucho desempleo en una población terminas por conseguir plata fácil en los trubazos en los lanzazos en los portonazos y en una serie de otros delitos que son más fáciles para los delincuentes de cometer es por eso entonces que a través del alcalde del intendente Claudio Rego se anunció la intervención de este sector que tiene 42.000 habitantes y que concentra el 20% de la población de la comuna de la pintana un barrio crítico el año pasado incluso se destituyeron a 10 carabineros que estaban ligados derechamente estrechamente con bandas de narcotráfico y de delito entonces por ahí también podría estar el origen del aumento de la delincuencia o no crees tú o sea en un contexto de pobreza hace 30 años atrás en que todos éramos más pobres en general este tipo de fenómenos ocurre igual pero la cantidad viene en circulación las oportunidades de delito y las expectativas de quienes vivían ahí eran mucho menores entonces evidentemente el delito no era tan o sea la posibilidad de delinquir no era tan frecuente ni tan a la mano ni además tan justificada porque todo el país avanza a un nivel mucho más rápido y ellos van quedándose atrás frustradamente y como tú dices 37% de acumulación de cesantía imagínense en un lugar donde hay 37% o sea de cada 10 personas 4 están en el hogar viendo tele no haciendo nada etcétera con una frustración que crece y además con la imposibilidad de conseguir modos de vida exactamente tenemos un mensaje que nos llega Antonio desde alguien que vive en el entorno de la población el castillo y que nos dice lo siguiente yo vivo cerca del castillo y la verdad de todas las noches balazos todas las noches se escuchan y más ahora que los delincuentes mueren y los fuegos artificiales y disparos dan mucho miedo que lleguen a una persona